y ni el primero ni el último ni el primero ni el último que fracasa en conquistar una mujer no soy el único a quien desprecian por tanto ofrecer ni el primero ni el último que se atreve a confesar su decepción no soy el único a quien le rompe el corazón yo no le ofrecía la luna no porque no lo es mía yo no le ofrecía el sol le ofrecía un corazón que mi amor la vestiría contesó que un corazón no lucenó y de hambre se moriría yo no hay ojo ni el primero ni el último Que se atreve a confesar su decepción No soy el único a quien le rompe el corazón Y yo no le ofrecí a la luna, no Y yo no le ofrecí al sol Tal vez se quemaría Y yo decía un corazón que de amor la vestiría Contestó que no, que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Hola Digo mi paz y a todas las malas para arriba